La cara de pocos amigos Curiosa corporeidad Otro curioso personaje ¿Será una quimera? No está solo ¿Marsupiales todos? ¡Qué miedo! Más que una quimera marsupial Parece una bruja encantada Una lupa Con contenido Luego investigaré más Al respecto Porque ahora Sigo filmando Mucho más que fauna Son seres de rediseño Del futuro Los genetistas Han hecho de las suyas Los genetistas Artistas Y feliz luce La quimera Una quimera Una quimera De edad venerable Por ser quimera Saltadora Saltadoras Las quimeras Con rostros Con rostros Que delatan Reconcentrados Pensamientos Que parpadean A la luz del foco Juliana Guepardi La autora La filósofa Artista En ciclopedistas puntillosos Es la leyenda Es la leyenda Que define Lo que estoy Filmando Arabre Arabre Tierra cultivable Tarántula Araña grande Uy, lo de la lupa No lo leo Porque me mareo El aumento Me marea Sigo con las frases Cortas De esta magna obra A medio Terminal Fosforescente Luz de mucho Brillo Nueva Holanda La lejana La lejana Ahora comprendo La inspiración Ahora comprendo Por qué son Marsupiales Los filósofos Enciclopedistas Que ha dibujado La metafórica Filósofa De parda Cabal Hacer un agujero En la tierra Uy Están haciendo Una enciclopedia Para párvulos Ñame Planta tropical Con sabor A manzana Mmm Bueno Esta Esta definición Me ha dejado Mucha más sustancia Y aquí sigo Que no me canso De filmar A los enciclopedistas Puntillosos Saltadores Serios pensadores Tal vez por eso Tristones Suspicaces No me enrollo más Que tengo que mostrar En pantalla A la filósofa Que parda Enfoco La cámara Donde Es todo igual De feo Así queda igual Donde no se me caiga Desmonto El campamento Que repose Que repose El cartulinón Y el tabrón Oscura Oscura la pantalla Por el milagro tecnológico He solucionado El problema Como prometí El volumen El volumen Aquí lo tengo Tranquilos Tranquilos Aquí tengo A la filósofa Que parda Dispuesta A divagar Sobre las emociones Controlar El cerebro Porque no queremos Que perciba Nuestra alegría Porque nos hemos enterado Que la alegría Es percibida Por nuestro semejante Vive mil milisegundos Más rápido Que una emoción Negativa Entonces nosotros Queremos disimular Nuestra alegría En ese momento Ante individuos Que nos pueden ser Perjudiciales Perniciosos Porque son enemigos Potenciales Y entonces Te estoy diciendo Que si tú serías capaz De controlar La emoción Como filósofa Que si tú crees Que es positivo Controlar las emociones Y que si esto Es controlar Nuestro cerebro Y que si crees Que el filósofo Está Un paso por delante Del cerebro O es el cerebro El que manda 100% En todo lo que hace En cada momento El filósofo A ver por favor Siempre va unido También Lo emocional Porque si no Depende El filósofo De las cosas Que diga Más o menos Interviene un poco Lo emocional Pero si El cerebro Es lo más importante Madre mía Pero o sea Tú estás hablando Ahora del control De las emociones ¿No? El control De las emociones Que sabemos Que es la unión Del cerebro Con otras grándulas Del cuerpo Que se segregan Una serie De sustancias Entonces Pero vamos a ver Pero vamos a ver Entonces tú El cerebro Es lo más importante Entonces lo fisiológico Es lo más importante Para ti Como filósofa Según lo que estás diciendo Porque estás hablando Del cerebro Que es un órgano Y luego estás hablando De controlar las emociones Pero ¿Quién controla Las emociones? ¿La filósofa O el cerebro Se autocontrola A sí mismo? ¿La filósofa? Ahora es la filósofa La que controla No, es que va Es un equipo Es un equipo Funciona como equipo Ay, eso del equipo Me ha gustado mucho Ya sabes que el cerebro Depende de cómo tú piensas Y es que depende del cerebro ¿No? Claro Aunque también depende De la persona El cerebro Dejarle el cerebro Al filósofo Una azafata De protocolo Gueparda Una nave espacial Dibujada y coloreada Por Giuliana Guepardi Un gran macho cabrío Para estampar una camiseta Dibujada y coloreada Por Giuliana Guepardi Mitología virginal De Giuliana Guepardi Giuliana Guepardi Filosofa, artista Pensadora ¿Tienes que la bautorisóішa? Es unidades que la bautorisó Tiene la bautión Dibujada and carolina O Biz jane porque ravis Y